Hola queridos hermanos y hermanas, amigos y amigas, es una gran alegría poder compartir con ustedes este espacio, llevándoles una buena noticia, una buena nueva. Nosotros podemos encontrar y constantemente encontramos en los noticieros, hoy día en las redes sociales, noticias que a veces nos devastan, noticias que son negativas. Hoy día nosotros queremos compartir con ustedes la palabra de Dios, palabra que siempre será para nosotros buena nueva, palabra que siempre es buena noticia. Y el día de hoy particularmente hermanos queremos compartir con ustedes el tema de la vocación, gracia y misión. Como siempre lo hacemos, vamos a pedirle al Espíritu Santo que Él pueda disponer nuestros corazones, que Él pueda disponer nuestro oído para poder escuchar atentamente a su palabra. Todo lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amadísimo Señor, hoy queremos agradecerte, queremos agradecerte porque tú siempre nos hablas. Tú eres un Dios que eres nuestro amigo y los amigos conversan. Tú quieres conversar y hablar a nuestro corazón, seducirnos Señor con tu palabra. Hoy queremos pedirte Señor que derrames la gracia de tu Espíritu Santo para que cada uno de nosotros nos podamos dejar seducir por el susurro, por aquella palabra que tú quieres dirigir a nuestro corazón. Todo lo pedimos en tu nombre, Señor Jesús. A ti que eres quien vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Bien, queridos hermanos, les decía que el día de hoy vamos a hablar acerca del tema de la vocación como gracia y como misión. Recientemente, la iglesia con ocasión de la jornada de oración por las vocaciones, el Papa dirigió un mensaje, un mensaje precisamente que tiene ese título, la vocación, gracia y misión. Hay que recordar que esta jornada de oración por las vocaciones fue instituida por el Papa Pablo VI allá por el año 1960, 1954, 1964 exactamente. Y la instituyó con el propósito de poder ayudar por medio de la oración a que nosotros podamos reflexionar en nuestra vocación. Por eso, queridos hermanos, en primer lugar vamos a hablar acerca de la vocación en primer lugar y después vamos a hablar de estos aspectos de la vocación como una llamada a la misión, como una llamada por gracia. Vamos a abrir nuestras Biblias y aquellos ustedes que siguen la lectura o aquellos que les gusta anotar los textos bíblicos, vamos a leer en el libro de los Efesios, en el capítulo 4, versículo 1. Dice la palabra de Dios, yo, el prisionero de Cristo, les exhorto pues a que se muestren dignos de la vocación que han recibido. Palabra de Dios, te alabamos Señor. San Pablo, queridos hermanos, nos invita a sentirnos o a mostrarnos dignos de aquella vocación que hemos recibido. San Pablo utiliza la palabra que procede del latín vocatio, que tiene su raíz en la palabra voz. Es decir, que la vocación, hermanos, cuando nosotros hablamos de la vocación, la vocación es una voz que clama, es una voz que nos llama, es la voz de Dios que habla al corazón del hombre. Cada vez que nosotros nos referimos a la vocación, precisamente, nos estamos refiriendo a eso, a la voz de Dios que le habla al corazón. Dios continuamente te está llamando. Dios continuamente, queridos hermanos y hermanas, me está llamando. Hay llamadas universales. Le podemos decir así, llamadas universales. ¿A qué me refiero con esas llamadas universales? Son llamadas o llamadas de Dios en voz de la iglesia, en la misma palabra de Dios, que son llamadas para todo hombre, para todo mujer, de toda raza, de todo tipo. Es decir, para todo mundo. La llamada a la vida. La llamada a la vida es una vocación universal. Nosotros, queridos hermanos, hemos sido convocados a la vida siendo imagen y semejanza de Dios. ¿Qué quiere decir eso, hermanos? Que la vida, queridos hermanos, usted mismo, yo mismo, nosotros, cada uno de nosotros somos la obra más exquisita y podríamos poner otros calificativos, usted, querido hermana, usted, querida hermana, es la obra más perfecta, la obra más delicada, la obra más hermosa, la obra más preciada que ha salido de las manos de Dios. Reconocerse, hermanos, como imagen de Dios y vivir la vida desde la perspectiva de la vocación de hijos de Dios nos hace tener ese reconocimiento y ese sentido de reconocerme a mí mismo, de reconocer a mis otros hermanos como obra de Dios. Y por tanto les debo respeto, por tanto les debo cuidado, por tanto les debo admiración, por tanto me debo respeto, por tanto me debo cuidado, por tanto me debo admiración, la llamada a la vida. Pero también podríamos decir que otra llamada universal está la llamada a la santidad. Todos nosotros, queridos hermanos, somos llamados a una vida santa. Y esta no es una llamada reservada, no es una invitación reservada para el sacerdote, no es una invitación reservada para aquella monjita o aquella persona que vive en una vida religiosa consagrada al Señor. Todos, cada uno de nosotros somos llamados a vivir la santidad como la plenitud de la vida, como la plenitud de la relación, como la plenitud del amor en la relación que yo tengo para con Dios y para con mis hermanos. Vivir santamente, queridos hermanos, en cada uno de vivir santamente en su hogar, como padre de familia, siendo imagen de Dios que es padre para sus hijos, es vivir santamente. Vivir santamente en el matrimonio como esposa o como esposo, es vivir siendo reflejo de Jesucristo que amó la iglesia, su esposa. Vivir santamente es vivir, queridos hermanos, cada uno de los aspectos de nuestra vida amarrados al Evangelio, como trabajador, como estudiante y en cada faceta de nuestra vida. Pero también, queridos hermanos, hay llamadas particulares. La llamada particular, por ejemplo, o la vocación particular que recibe aquella persona que es llamada al sacerdocio. Es decir, que es llamada a consagrar su vida a nuestro Señor en el servicio para sus hermanos. Esa es una llamada particular. Pero también, querido hermano, la llamada al matrimonio, la llamada a la vida matrimonial es una vida de vocación. Yo siempre lo digo, hay hermanos o hay hermanas que van al matrimonio no por vocación, llegan al matrimonio por equivocación. Miren, salió la muchacha embarazada, ¿verdad? Y entonces al muchacho hay que cazarlo, hay que cazarlo con Z, ¿verdad? Porque hay que sacar el rifle, ¿verdad? Y el papá, por ejemplo, o la mamá anda con el rifle detrás de ese muchacho y dice, no, estos muchachos hay que cazarlos. Eso es llegar por equivocación en lugar de llegar por vocación. La vida y esas llamadas particulares son también llamadas de nuestro Señor a poder vivir nuestra vida desde una llamada o en una vocación o en un estado de vida particular. Hasta aquí, queridos hermanos, hemos hablado acerca de la vocación. La vocación que, como ya lo he dicho y lo vuelvo a repetir, es una llamada. Es una llamada y esa llamada es una llamada de Dios. Tú la puedes encontrar en la misma palabra. Tú esa llamada la puedes encontrar en la voz de la iglesia. Tú la puedes encontrar en la voz de aquellos que llevan el mensaje de nuestro Señor. Esa llamada tú la puedes encontrar y la pudiste haber encontrado en un encuentro, en un encuentro espiritual. Tú la puedes encontrar en el camino de la vida. Porque Dios, queridos hermanos, es un Dios que habla. Es un Dios que se dirige al hombre con palabras hermosas para que nosotros podamos atender esa voz. Nos vamos a detener un momento. Y al volver vamos a hablar particularmente de la llamada a la misión. Porque también, queridos hermanos, la misión es una llamada de nuestro Señor. No se separe de nosotros, que ya volvemos con ustedes. Volvemos con ustedes, queridos hermanos y hermanas. Hemos estado hablando acerca de la vocación como gracia y como misión. La vocación, queridos hermanos, que no es más que la llamada de Dios. La llamada de Dios que nosotros le encontramos, y como ya lo hemos dicho, en llamadas universales, como la llamada a la vida, la llamada a la santidad. Y también en llamadas particulares. Aquellos que sirven en la vida consagrada. Aquellos que servimos, por ejemplo, en este tipo de servicio. Hemos respondido a la llamada de Dios. Sencillamente, lo que nosotros hacemos y este tipo de servicio es una respuesta a la llamada de Dios. Ahora bien, querido hermano, querida hermana. Las llamadas de Dios se concretan en la vida de la misión. Vamos a ir al Evangelio según San Marcos, en el capítulo 3, versículo 13. Dice la palabra de Dios, Marcos, capítulo 3, versículo 13. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Miren, queridos hermanos, Dios llama. Miren qué hermoso lo que dice la palabra de Dios. Jesús, queridos hermanos, sube al monte y llamó a los que Él quiso. Ahí está la voz, ahí está la llamada, ahí está la invitación que hemos dicho, la vocación. Vocación que es llamada, vocación que es invitación, vocación que es la expresión de la voz de nuestro Señor que nos llama. Y en este sentido concreto del texto que hemos escuchado, es una llamada a la misión. Dice la palabra de Dios, subió al monte, llamó a los que Él quiso. Ellos vinieron a Él y los llamó para que estuvieran con Él, para enviarlos a predicar y con poder para expulsar demonios. En primer lugar, queridos hermanos, yo quisiera quedarme con esa figura de la subida al monte. ¿Por qué, querido hermano, querida hermana? Cada vez que nosotros encontramos en la Biblia la palabra o esa figura del monte, y nosotros encontramos a nuestro Señor Jesucristo en esa imagen, en el monte, o dirigiendo las palabras desde el monte, o dirigiéndose a sus discípulos en ese contexto del monte, es porque Jesús quiere dirigirnos un mensaje de mucha importancia. Esas llamadas, queridos, las llamadas, como yo les digo, las llamadas del monte, son llamadas de alta escala. No es lo mismo, querido hermano, subir al monte, que bajar del monte. Oye, mire como uno le dice, es que este hombre viene bajando del monte. Y no es lo mismo tampoco bajar del monte, que quitarle el monte, porque hay gente que tiene el monte bien, que no se le quita, hermanos. Hay personas que la tienen, el monte, como este fulano, no se le quita el monte, decimos nosotros, ¿verdad? Bien, Jesucristo, queridos hermanos, está subiendo al monte, y Él quiere dirigir una llamada de suma importancia, revestida de mucha importancia. ¿Y por qué decimos esto? Si todos recuerdan, y si usted recuerda, querido hermano, los momentos más importantes de la vida de nuestro Señor Jesucristo se dan en el contexto de un monte. El monte de las bienaventuranzas, capítulo 5 del Evangelio según San Mateo, y subió al monte. Y desde ahí Jesús desarrolla todo el discurso de las bienaventuranzas. Si nosotros recordamos, el monte de la transfiguración, cuando Jesús sube con Pedro, Santiago y Juan. Si nosotros recordamos, queridos hermanos, el monte donde se lleva a cabo tu redención, mi redención, el monte del Calvario, el monte quizá más doloroso del mensaje de Jesús, pero el monte que realiza tu salvación, mi salvación. El monte de la ascensión de Jesús, capítulo 28 del Evangelio según San Mateo, capítulo 16 del Evangelio según San Marcos. Es decir, todos esos, esos, esas llamadas del monte son llamadas que están revestidas de mucha importancia y con un mensaje de mucha importancia. Y ahí Jesús llama a los que Él quiso. Y es aquí donde yo me quiero detener un poco más, queridos hermanos, porque Jesús, el evangelista, no dice, llamó a los más competentes, llamó a los más preparados, llamó a los más justos, llamó a los más impecables. No, llamó a los que Él quiso. Y todos nosotros recordamos, queridos hermanos, cómo está configurado ese grupo de los doce. Personas que con sus fragilidades, con sus límites, con sus carencias, van llevando junto a Jesús y se van dejando formar por Jesús. La llamada, querido hermano, querida hermana, es gracia, porque en efecto la llamada, en cualquier servicio que nosotros prestamos, muchas veces son servicios que superan nuestras propias capacidades. Pero ahí está la gracia, porque la gracia, queridos hermanos, es esa ayuda de nuestro Señor, es esa fuerza que viene de nuestro Señor para poder socorrer nuestros límites, para poder socorrernos en nuestras propias incapacidades, para poder prepararnos para la misión. Muchas veces hay personas que piensan, querido hermano, querida hermana, es que yo no soy digno, es que yo no soy la persona que tiene los méritos suficientes para prestar determinados servicios. Imagínate tú, te llaman y te llaman para ser lector en la parroquia, te llaman para ser ministro extraordinario, te llaman para servir en el coro, y tú te dices a ti mismo, no, pero es que yo siento que yo no tengo, que yo no soy digno de ese servicio. Yo siento que yo no tengo la preparación suficiente para ese servicio. Si tú piensas de esa manera, querido hermana, querido hermano, si tú piensas que tú no eres meritorio, que tú no tienes los méritos, que tú no tienes, no eres digno, tú tienes toda la razón, te quiero decir. Pero Dios no te ha llamado porque tú tengas méritos. Dios no te ha llamado porque tú eres digno de cualquier llamado. Que sea, Dios te ha llamado por gracia. Dios te ha llamado porque Él ha llamado a los que Él ha querido. Como hemos escuchado en el Santo Evangelio, Dios llama a los que Él quiere. Dios llama no a los más preparados. Dios llama no a los que son buenos, sino que llama porque Él es bueno, porque Él ha puesto su mirada, porque Él ha puesto sus ojos para que nosotros podamos atender a su llamada. ¿Cuál es la respuesta, queridos hermanos, queridos hermanas, de aquellas personas que atienden o que escuchan la voz de Dios? La respuesta es una respuesta de obediencia. Mire qué hermoso, a mí me encanta cómo el evangelista resume la respuesta de aquellos que escuchan la voz de Jesús que sube al monte. Dice, Jesús subió al monte, llamó a los que Él quiso y ellos vinieron a Él. Sencillo, el evangelista no le da vueltas. El evangelista no dice, no, es que ellos estuvieron deliberando y ahí pensando, ¿cuén le daba respuesta? No, y vinieron a Él. Ese venir a Él es la respuesta de obediencia. Y es hermoso, queridos hermanos, porque precisamente la palabra obediencia, queridos hermanos, viene de ob audiere, el que sabe escuchar. Cuando tú eres obediente, cuando tú dices, ¿y quién puede ayudarnos en este servicio? ¿Quién puede ayudarnos para esta misión? ¿Quién puede ayudarnos para el tema del canto? ¿Quién puede ayudarnos para este tipo de servicios, hermanos, que están detrás de las cámaras prestando su servicio? Y hay hermanos que dicen, yo, yo levanto la mano. Ese es ir a Él. Esa es la respuesta de obediencia. Esa es la respuesta sencilla de aquellos que saben escuchar la voz y solamente dicen, conmigo puedes contar, Señor, conmigo puedes contar para esta misión a la cual tú me has llamado. Probablemente no sea el más preparado, probablemente no sea el más digno, probablemente no sea el más adecuado, pero tú me has llamado y yo quiero responderte. La llamada a la misión, queridos hermanos, por ello la llamada a la misión, la vocación, perdón, se concreta en la misión, porque la vocación es voz, decíamos, y a esa voz, a ese llamado, hay que atenderlo, hay que escucharlo y hay que responderle. Lo que nosotros encontramos en el santo evangelio de estos hombres que Dios ha llamado es una respuesta de decir, vinieron a Él, es decir, yo aquí estoy, Señor, conmigo puedes contar. Esa es la invitación para ti. Esa es la invitación para mi vida. Dios sigue llamando a nuestras vidas. Dios sigue llamando a nuestros corazones. Dios sigue hablando a nuestras vidas. Y sigue llamándonos para que nosotros podamos concretar nuestra vocación en un servicio, en la misión. Un servicio que es por gracia, como lo hemos dicho, que es por gracia porque sobrepasa nuestras fuerzas, pero Dios viene en nuestra ayuda con su gracia. Dios viene en nuestra ayuda capacitándonos. Dios viene en nuestra ayuda formándonos en ese servicio determinado al cual nosotros hemos sido llamados. Pero la vocación también se concreta en la misión, porque la misión es el campo concreto donde tú y yo le damos respuesta a la voz de Dios. Dios que nos ha llamado a servir a los pobres. Dios que nos ha llamado a darle alimento a los que tienen hambre. Dios que nos ha llamado a darle agua al que tiene sed. Dios que nos ha llamado a visitar al enfermo. Y ahí, en esa respuesta, se concreta la misión. En una respuesta de obediencia. Vamos a orar y le vamos a pedir al Señor que nos pueda dar, sobre todo, un corazón que pueda escuchar su voz, un oído que pueda escuchar su voz, pero la diligencia para poder responder a su llamada. Amadísimo Señor, hoy queremos agradecerte, queremos agradecerte porque tú sigues llamándonos, porque tu palabra sigue resonando en nuestro corazón, Señor, porque tú sigues tocando, Señor, la puerta de nuestras almas y de nuestro corazón. Ayúdanos, Señor, con la gracia de tu Espíritu Santo, ayúdanos con tu fuerza, ayúdanos con tu gracia para que nosotros podamos responderte, para que nosotros no miremos nuestra incapacidad, sino sobre todo miremos tu gracia que nos fortalece, tu gracia que nos capacita, ayúdanos a ser diligentes, ayúdanos a ser diligentes en la respuesta a la llamada que tú nos haces. Como la Virgen María, que cuando el ángel le anunció, ella inmediatamente salió a atender a su parienta Isabel, que nosotros podamos tener en nuestro corazón esa misma disposición para poder concretar tu llamada en el servicio que se da en la misión. Todo lo pedimos en tu nombre, Señor Jesús, y por intercesión de nuestra Madre, la Santísima Virgen María, a ti que eres quien vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Les agradecemos, queridos hermanos, por habernos permitido compartir con ustedes esta hermosa palabra de Dios. Que el Señor les guarde y les bendiga.